La Escuela 324, Maestro Alfonso Tórtora, les da la bienvenida a su ciclo de radioteatro. Hoy presentamos Personas. La Escuela 324, Maestro Alfonso Tórtora, les da la bienvenida a su ciclo de radioteatro. Y los cargan en carros improvisados. Transcurre el año 1808. Manuel espera una pareja que está bajando. Buenas tardes. Oh, Perón. Buen día. Vamos a la casa de la familia Lope. Sí. Suban, que les cargo las valijas. Vamos, mestizo, vamos. Pardo. No mestizo. Pardo. La ira se le nota en los ojos. Llegan. Son bien recibidos por la familia Lope. Cenan. Descansan. Recorrerán las callecitas de Buenos Aires con Manuel. A la mañana siguiente, desayunan y salen por la calle a la derecha de la recoba. Queremos conocer cómo se entretienen por estos lares, Manuel. ¿Nos llevas? Manuel los lleva a la plaza de los toros, a comer a la fonda de los Tres Reyes. Es invitado, pero no acepta la invitación. Y se queda afuera. Traen mucho metal. Luego de la sagrada y obligatoria siesta, siguen con el recorrido, pero por los suburbios. Riñas de gallos, carrera de caballos. Por la noche, en la zona céntrica, obra teatral en el Teatro de las Comedias. Y saben que están invitados a la escritura de los Ogorma, la más paqueta de Buenos Aires, el día sábado. El tercer día, sale Agnes sola con Manuel. ¿Me contarías cómo es vivir en la esclavitud, Manuel? Manuel mira un barco que ha atracado en el puerto de Buenos Aires. Del mismo bajan esclavos negros que irán a Tucumán, caminando o en carreta. Las lágrimas caen sin poder evitarlo por el semblante curtido de Manuel. Agnes lo acaricia. Y él se aleja. Tengo un amigo liberto. La cofradía pudo comprar su libertad. Uno de los pocos. Es Ambo. Y ahora nadie le da trabajo. No tiene metal para un lugar, para vivir, ni para dormir. Lo sigue maltratando. La única que le queda es irse a las milicias. Ahí sí se lo valora en serio. Es pelear o servir. Es libre, pero sin libertad. Ve a una niña de unos ocho años y sonríe. Corre a abrazarla. Ya irá. Ya irá. ¡Manuel! ¡Manu! ¿Cómo estás? El sábado te hago una visita. Y terminamos la partida de ajedrez pendiente, ¿vale? Vaya. Vaya con mamá. Saluda a la distancia, mientras la niña corre a los brazos de su madre. Ella sí es libre. Es una niña libre. Su padre es liberto pardo. Su amo murió. Su dueña lo liberó. Se casó con una esclava negra. Por eso la niña nació libre. Mire aquel hombre. El que vende azúcar. ¿Lo ve? En aquel carro. Es hijo ilegítimo de los pasechagua. Es mestizo. Hay muchos de esos por acá. Son esclavos sin ser esclavos. Ni ropa le dan. Mire. Mire su apariencia. Da lástima, pobre. ¿Y su libertad, Manuel? ¿Cuánto cuesta? ¿Mi libertad? Mi libertad. Mi libertad no está a la venta. Les sirvo todavía a mis amos. Soy joven. No quiere vendérmela. Cuando les aumenten los impuestos, me donan a mí y listo. Directo a las milicias. A pelear contra los portugueses. Pero ya se escuchan. Los escucho. Tambores. Se escuchan los tambores. Vienen tiempos en los que luchamos por nuestra libertad. Contra quien nos quiera oprimir. Contra los que quieran que seamos solo mulas y nada más. Como el gran Tupac. Dar la vida por una causa. Escuché que en una tierra lejana son todos iguales. O quizás fue un sueño. Llegará ese líder al que le brindaremos nuestra vida en el campo de batalla. Para que nadie sufra la esclavitud. Y celebraremos, al fin, la verdadera libertad. El libro se llamó Sentimientos de Esclavitud, de Agnes Thompson. Editado en 1810 en Inglaterra. Vendió 50.000 ejemplares. El libro se llamó Sentimientos de Esclavitud. El libro se llamó Sentimientos de Esclavitud.